Oye, hablando de violencia, ayer en Survivor, casi hubo también golpes con Javier Seriani. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Resulta que los ponen a competir y obviamente la producción quería lío y ponen a competir a Gabriel Cuevas, pupilo, hijo... Incondicional de Flor. Ajá, exactamente, de Flor Rubio. Y entonces lo ponen contra Javier. Sí. Y vaya sorpresa, porque yo supongo que todos pensaron, incluyendo al propio Gabriel, que iba a ganar Gabriel por ser más joven. Estaban amarrados. Ah, ya me acordé. Cada uno jalaba para su lado y el que llegara a agarrar una bandera, ganaba. Y pensaron que Gabrielito iba a ser el last. Sí, porque Gabriel que tiene como 34 años, más o menos, 34, 35 años y Javier tiene como más de 50. 50 le ponen ahí. La gente piensa entonces que tiene menos fuerza, ¿no? Yo estoy hablando en general, yo no pienso eso, yo creo que cada complexión es diferente y cada quien tendrá la fuerza que no, pero la gente piensa eso, o sea, entre más joven, más fácil es ganar, según. Pues no, mi siela, ganó Javier. Y entonces cuando gana Javier, eso no lo pudo soportar Gabriel Cuevas. Ajá. Entonces Gabriel le avienta en los ojos arena. Qué traicionero, eh. Qué traidor. Qué manera de no saber perder. Ajá. Si están en un juego. Es un mal perdedor. Respeta el que ganó, ¿no? Es un mal competidor. Claro. Es, ya, la palabra perfecta para definirlo es nefastófales. Nah, esto está muy, muy cursi. Entonces que, hijo de la chingada, hijo de la chingada, ¿qué quieres que le digamos? Pues es que, sí, me quedo con lo último. O sea, fue nefastófales, vamos a decirlo. Ándale, pues. Nefastófales. Es que en serio, en serio, o sea. Bueno, y bueno. ¿Por qué le avir, por qué lo agredió? ¿Por qué agredió a Javier? No, porque es nefastófales, como dices tú. Es que no, a ver, es que no hay manera de que se pueda justificar. Bueno, pero ¿y qué hizo Seriani, pues? Pues se controló. Ah, se controló. Se controló. No, no, no. No le dijo nada. No, sí le dijo. Le dijo, así le hace siempre. Pero es un marrador. Maldito. No sabes perder. Ajá. Ah, pero no lo agredió físicamente. O sea, no llegó a eso. Y no, y ya lo explicó por la producción, por el Warrior, por el respeto, por el no sé qué. Pero no, este, ¿cómo se dice? Pues él sí sabe, fíjate. Y, ah, y es que se enojó porque le dijo ratón. Ah, ¿le dijo ratón por chiquito o qué? No, 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 parece que tienen un ratón que les está dando lata al quipo jaguar. Y es que a Gabriel. Y a Gabriel. Y como lo trae. Entonces, Javier dijo, el ratón que tienen es, es este. Este es el ratón, esta es la rata que tienen ahí. Entonces, pero, a ver, una cosa es, este, porque desde el día uno se están diciendo cosas feas. Esa no es una sorpresa, ¿no? Mira, dice Fernando que Seriani es más alto y hace artes marciales, ¿a poco? Ajá. Por lo cual le ganó en fuerza. Ah, bueno, pues es que está más. Sí, pues, ¿qué va a hacer este Gabriel Cuevas? Se me hace que no camina ni el carro. ¿Pero qué es eso de haber levantado arena? No, pues sí. O sea, me parece que además. Fuera, fuera. Como producción deberían de estar haciendo una, eso merece una sanción. O sea, eso merece una sanción. En la, la semana pasada, Gabriel casi ahorca a uno de los integrantes también, en uno de los juegos. Ajá. Dos veces se le fue al cuello. Dos veces. Entonces, este señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a terminar haciendo? Matando a alguien ahí en la competencia. Ya, ya se le fue al cuello a alguien. Ya le aventó algo en los ojos a Javier Seriani, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué más van a permitir que Gabriel Cuevas haga en Survivor México? Esa es mi duda razonable, ¿no? No. 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 Gracias.